Vean la proporción, o sea, estos son una cabezototota Aquí les pongo todas estas figuras de referencia para que ustedes puedan recrear poses fácilmente, no viene apretado Hola que tal amigos del cuarto gamer, bienvenidos a otro video más En esta ocasión vamos a hacer unboxing y review a esta espectacular figura de Goku GT Vaya es como el Goku niño perfecto hasta el momento, el mejorcito ya que tiene el nuevo molde Sobre todo la escala, o sea, ahí ustedes lo están viendo, está pequeñito, en cámara se ve pequeño Pero créanme, en persona todavía es muchísimo más evidente Algo curioso es que aquí no trae el sello de Toya por enfrente, lo trae por atrás, ahorita lo vemos El sello de Tamashi Quality, esperamos esté bien Algo que nos medio preocupa es que es hecho en Vietnam, así que veremos que tal su calidad Pero vaya fuera de eso, es una caja realmente pequeña que incluso hasta como que la quisieron hacer más grande Yo digo que para no sentirnos robados nosotros, aquí vemos otro lado de la caja Su costo fue de aproximadamente, yo creo que serán unos 50 dólares más o menos para que se den una idea Vaya aquí están viendo el reverso de la caja, el logo de Toy como les comenté, es distribución japonesa obviamente Y realmente pues a mi tan cara no se me hacen porque trae una cantidad buena de accesorios Yo creo que una cabellera Super Saiyan hubiera sido sensacional Pero no duden, seguramente la van a meter como buff Aquí vemos el último lado de la caja y vamos a sacarla Queda completamente vacía la caja Dragon Ball GT es la saga más popular fuera del canon Con una historia llena de opiniones divididas Con la transformación del Super Saiyan 4 La cual a día de hoy sigue siendo de las favoritas Y sin olvidar un tremendo soundtrack lleno de cariño y nostalgia Por ello el día de hoy analizaremos la figura de Goku versión GT en su estado de niño Te puedo asegurar es una hermosa pieza También quiero agradecer a mi amigo Artemio Álvarez Que nos apoyó con la figura para tener este video lo antes posible para todos ustedes Si buscan SH Figures, Mafex o demás líneas a buen precio Y que lleguen rápido, él es el bueno Les dejo su perfil en primer comentario y es de mi total confianza Continuamos Aquí tenemos lo que es la figura Mucho ojo, algo que me llama la atención es el Kamehameha Ya que al parecer tiene como pequeños pines para que pueda moverse Eso me agrada mucho y solo son 4 Creo que es muchísimo mejor Ya que los otros se estorbaban A ver si por fin corrigieron uno de los peores errores para mi Que es el Kamehameha La escala de verdad está brutal Como referencia pues yo creo el exponente es Chaos Vean no hay mucha diferencia Respecto a por ejemplo aquí Vemos Pan no inventes O sea se nota demasiado demasiado el tamaño Ahí lo ven ustedes Así que va a ser lo más padre Ahorita lo analizamos detenidamente Tenemos lo que son 5 pares de manos simétricos Realmente los dos últimos yo creo son lo mismo Pero ojo uno trae el pin para sostener el Kamehameha Kamehameha con ambas manos y pues el número de cambios de manos son excelentes Los rostros se ven muy muy padres me gustan muchísimo ese rostro alegre Wow está de 10 trae también una cabellera con el pelo en movimiento y se ve excelente Me agrada bastante así a simple vista los surcos que se le ven y demás de buena calidad Un poco no no es plástico Un poquito nada más pero excelente ahí lo que es el cambio de faldón Ojo este es como faldón con efecto de viento según yo Y si creías que iba a traer la cola otro personaje o algo así pues no trae el hueco Así que evidentemente no viene en esa versión Digamos que más adelante no dudo nos vendan un Goku GT con cola Pero en esta ocasión no va a ser así Quizás le metan cabellera a Super Saiyan 3 y Super Saiyan en otra figura Pero el cambio de faldón está bien Y el cinturón está pegado a la parte frontal del faldón Lo cual me hubiera gustado que fuera separado Pero ya veremos porque a veces puedes moverle un poco aquí Y pues sería mucho mejor Pero pues esto es lo que nos incluye la figura Lo más espectacular definitivamente es la escala hermanos Les aclaro el molde es completamente nuevo No sé si podríamos decir que es 3.0 Ya que pues es completamente diferente a lo habitual Yo diría que incluso es más apegado a un 1.0 Ya que carece de articulación en lo que es el torso Aquí pues no tiene un recubrimiento En la parte de las ingles muchísimo menos Las rodillas no traen parche Pero pues así como tal decir que es 1.0 3.0 Por la escala es muy complicado Vamos a quitarle el plástico Lo que sí les puedo decir es que hasta ahora Yo creo que es la mejor versión de un Goku Kit tranquilamente El cuello a mi gusto está perfecto Si lo mueves un poquito en algunas poses se va a ver cuellón Pero es más cuestión de perspectiva O sea si tú lo pones derecho o recto Pues creo que no se ve cuellón exactamente Quizá muy muy ligeramente Pero eso siendo minuciosos A mi gusto está perfecto honestamente Lo que es la movilidad es lo que sí me llama la atención Las sombreras sí son un poco independientes Es que está súper pequeño Neta a ver aquí hago jankidera Vean nada más Está demasiado O sea y sobre todo Lo mejor no es eso hermanos Sino vean la proporción O sea estos son una cabezototota Y este ya está como más proporcionado Ahí lo están viendo No solo es el cuerpo les repito Sino que la cabeza la pusieron Con una muchísima mejor proporción Lo cual simplemente nos encanta Aquí vean o sea esto ya Esto sí ya es un Goku niño Y sobre todo lo que más me emociona de este Es pensar en que vamos a tener quizá pronto A un Goten o Trunks niños Eso sería fantástico de la saga de Buu Lo que me está Ah no me preocupaba esto del hombro Pero pues tiene una muy buena movilidad Por lo que estoy viendo El esculpido de rostro está fascinante Neta les quedó muy muy bonito Ahí ustedes lo están viendo Me encanta como se ve la cabellera Muy muy padre Lo que es trabajo de pintura Pues ausente del todo No está Ojo algo súper importante a mi gusto Es que está morenito Está muy bonito el tono de piel Ahí por ejemplo el de Moniakal Que creo le falló eso Este sí tiene el de Bandai El tono más moreno que vemos en GT Me agrada muchísimo De hecho la paleta de colores que usaron en Bandai Se arrasa al de Moniakal Ese fue el problema del de Moniakal A mi gusto la paleta de colores Pero fuera de eso está muy muy bonito hermanos Incluso pues acá abajo en el pantalón Si se le ve el sombreado No por atrás pues sí un poquito Aunque sí tiene sus chipotes en las rodillas Sí ahí se le ven Sobresalen bastante también en los codos Pero vaya es todavía un defecto Que yo podría tolerar A cambio de manejar una escala tan buena Pero bueno vamos a ver qué tal se mueve Vamos a irnos rápido Cabeza Ok Tiene un rango fenomenal Tanto adelante como atrás O sea Creo que pocas figuras pueden pegar también Lo que es La barbilla al pecho Y ojo No se le zafa el rostro Eso es muy muy importante A los lados Igual tiene un Tiene un rango brutal Lo que es la cabeza Sí Excelente Muy bien ahí Goku Lo que es el hombro Aquí disloca arriba abajo Debe rotar en 360 Es correcto Ya se le zafó el brazo Ese control de calidad de Vietnam Ok una vez más Aquí debe derrotar en 360 Cuidado no lo forcen tanto Porque se va a zafar Pero ojo se zafa No se rompe Y se volvió a colocar Con bastante facilidad Ahí lo están viendo ustedes Lo que es la mariposa Ojo Sí abre Y abre bastante bien Aquí está su cobertura Por decirlo No está mal A mí la verdad Me agrada bastante Como se ve Pero tiene ausencia En la articulación De bíceps tríceps Y pues puede que la resintamos Sí Porque aquí No articula bien A veces ponen Join the ball aquí Y se compensa un tanto En esta ocasión no Pero articula aquí Muy bien Es de bola Les repito Pero no permite Su diseño Que rote en 360 Aquí Porque choca La muñeca Si da el 360 En el torso No tenemos articulación Ni siquiera oculta Como en Gohan Beast Aquí Su rango Sí está medio pobre Al ser una sola articulación La verdad Debe rotar en 360 Es correcto Pues mal no está Pero sí Está medio pobre Ese rango Aquí Ok Abre prácticamente Por completo Su compás Debe de poder Hacia atrás No, no patea Hacia atrás Es como molde 3.0 Sí Porque ahí está Como el típico pañal De las 3.0 Hermanos Para adelante Si debería de poder subir bien Excelente Lo que es el faldón Es de plástico suave Eso está muy muy bien No limita mucho La movilidad Afortunadamente Debe rotar sobre su propio eje Sin ningún problema La rodilla Pues es según yo Una sola articulación De bola Y nos rota aquí Tantito nada más Si ven El tobillo en 360 Y la punta Muy bien hermanos Aquí les pongo Todas estas figuras De referencia Para que ustedes puedan ver La escala Realmente es buenísima Sería el mejor punto De la figura Por mucho sea Yo creo que este es Un gran paso Un gran avance Y se debe de reconocer Aplaudir en esto Que hizo Tamashinations Me agrada a mi muchísimo Y porque nuestro máximo referente Era siempre Chaos ¿No? Y pues ahí ustedes Lo están viendo La diferencia de estatura Entre estos Está muy bien Ya plasmada Me gusta muchísimo Como lucen Tú dime en comentarios Que te parece Ver uno al lado De otro Yo no creí Que pronto hubieran Superado a Chaos Pero este Goku Lo está haciendo Bastante bien Por ejemplo Al lado de Gohan Kit era Pues aquí Se los voy a poner Pero pues siento Que si Queda de vernos Bastante este Gohan Desafortunadamente Pero pues este Goku GT Ya lo vino a componer Absolutamente todo La peor figura Para mi de la línea Es esta Pan Y pues ahí lo están viendo Según yo aquí Pan debería ser Mucho más chica Y sobre todo Lo que les digo La desproporción De la cabeza de Pan A comparación De la de Goku Que ya se ve Muchísimo mejor Miren aquí nada más Que chulo se ve Con este Portabáculo sagrado Nos lo regaló Nuestro amigo Kei Gamer Es de la Hybrid Action Me parece Pero a este Goku GT Figuat le queda De maravilla Porque el de Goku Inocente Retador Siento le queda Un poco grande Pero este está Perfecto Ojo hermanos Le quería poner La mano de Goku Inocent Challenger Y curiosamente El pin de este Goku GT Es más grande Que el del Inocent Challenger Así que pues No se puede Pero siento que Si le aplicas Calor Si se debe De poder colocar Sin embargo Siento que la voy A hacer grande Y no quiero Aquí por supuesto Lo tenía que poner Al lado de su versión De Goku GT Adulto Este es un custom No es el de Moniaca Alfit Pero me gustan Mucho más Los colores Empleados En este El vehículo Obviamente Está literalmente Sobrepuesto Ahí ya se hizo La chuza Pero lo que Si quería que vieran Es la escala Hermanos La neta Es que uno Al lado del otro Se ve increíble Asombroso Vean nada más Esto si me tiene Super emocionado Haypeado Les repito Más que nada Porque podemos pensar Ya en figuras De niños Bien hechas Bien logradas Y sobre todo Que ya entonen Bien con la escala Que era realmente Yo creo que El principal problema De la línea Y no solo De figuras Sino en general Prácticamente De todas Las marcas Es importante Mencionar Que la parte Del copete Digamos que En el centro Está rígido Pero a los costados Es muy suave De goma Y tiene pines No sé Que tan bueno Más lo sea La larga Eso Porque en medio Si embona Bien Pero los otros Como quedan Un poquito Más de lata ¿No? Yo creo Ahorita No Pero más adelante Sobre todo Sería verlos De momento Creo que es Un gran sistema Y ojo A un gran detalle Los copetes Son compatibles Entre si En ambas Cabelleras ¿Vale? O sea Le puedes poner El copete En estado base A la cabellera En movimiento Y viceversa Solo ojo Siento que No embonan Del todo bien Aquí por ejemplo Vamos a intentar Poner esta Esta no Creo que esta Es la de movimiento El copete En movimiento A la cabellera Base Es que si Bueno Si si se puede Pero Yo siento Que se va a deformar Ahí lo tienen Ahí lo puse Aquí si embono Bien En todo esto Pero Ya en el último Si se dan cuenta Ahí esta Medio separado En esta Al parecer Embono Muchísimo Mejor Pero arriba Siento que No del todo Vaya Si se puede hacer Pero yo no Recomendaría Lo estén Haciendo Uff Hermanos Por primera vez Disfruto Poner un Kamehameha Y vean Algo importante Es que tiene Un ligero rango De movimiento ¿Vale? Y colocarlo Es super fácil Pones uno Y alrededor Los demás No como el otro Que a ver Donde va cada uno Porque uno es más grande Otro es más chico Vaya Esto es Evitarse problemas ¿No? Lo está haciendo bien Tamashination Y realmente Creo que no pierde Tanta estética El poder O si Tú dime en comentarios Aquí lo que son Sus cambios Realmente los he hecho Muy fácil Vamos a ver Lo que es retirarle La parte de la cintura Excelente Bueno aquí están viendo Sus piernitas Están demasiado Demasiado curiosas Y vamos a colocarle Las otras Las que son con Efecto de viento En movimiento ¿No? Aquí con cuidado Nada más Esto ¿Cómo debe de ir? Según yo Algo Así Ajá Y Con cuidado El cuerpo de Goku Ok Super fácil Sin cortes Ni nada Ustedes lo vieron También colocar su cabeza La neta Está Super sencillo Aquí nada más Ya ahí lo tienen Vean nada más Ojo Con esta cabellera Si lo siento Un poco más Cuellón Y ahora si Aquí lo veo Cuellón No sé por qué A qué se deba Por el pelo Quizá Pero con esta Si ya lo veo Cuellón Tú dime en comentarios Cómo lo ves con esta No para mal O sea tampoco es que Ay ya se ve bien bien Cuellón Pero creo que aquí Si lo veo Un poquito Antiestético Ayata Machinations ¿Qué te costaba Desde cuándo Hacer un Kamehameha Fácil de colocar De armar Y de posar Realmente Se ve muy bien Aunque pues Este destello Aquí pegándole en la cara No me encanta del todo Creo lo único Que le cambiaría Este Kamehameha Es que unos sean más cortos Y otros más largos ¿No? Dos y dos Creo que le daría Mayor variedad Pero me encanta O sea que cada uno Ya trae como doble Y se ve muy muy bonito Visualmente Ni siquiera es que veas Que tiene menos Está increíble a mi gusto Y realmente se pone Muy muy fácil Y vean lo que es El baldón en movimiento Apoya bastante Y la cabellera También le da Un gran aspecto Algo que poco se dice Pero en realidad Sucede hermanos Es que su movilidad Realmente no es Nada limitada Puedes recrear poses Fácilmente No viene apretado Vaya No limita Sus poses El que sea tan chiquito Y tenga ausente Algunos Como en bíceps Tríceps El torso Y realmente Respeta mucho La estética Yo digo que hicieron Un gran gran trabajo Con este Goku Ya que le respetaron La movilidad Digamos que la funcionalidad No más que nada Porque les repito Tu puedes recrear poses Sencillamente Y lo único Que le he visto Así como que de problemas Serían dos cosas Una El precio es discutible Y que si se le salva De aquí Fácilmente O sea ya lo vieron ustedes Se bota con bastante facilidad Pero ojo Se vuelve a colocar Todavía más fácil Y no me molesta tanto Porque tampoco es Al mínimo movimiento O sea si hay que forzarle Un poquito Y se viene la parte Pero no se rompe Esa es una gran ventaja Lo que es en cambios de cabeza Pues no es que sea compatible Sin embargo Se ve muy muy bien Me agrada muchísimo Como luce Pese a que el cuerpo Debería ser un poquito Más pequeño Pero con mejorar La proporción De la cabeza Que aquí por ejemplo Van a ver el otro Que está Completamente desproporcionado Si mejora bastante Les repito Solo está sobrepuesto Pero pues se ve Increíble hermanos Pero bueno hermanos Ya llegando a conclusiones Creo que estamos Ante una grandiosa Grandiosa figura No simplemente Bonita O que yo esperaba Sino que de verdad Corrige Uno de los errores Más grandes Le están echando ganas Este si es un nuevo molde A mi respecto Al tema del precio No se me hace caro Honestamente Si nos venden Una figura Hecha desde cero Bonita Bien proporcionada Con unos accesorios Bastante decentes A mi gusto Está bien Y yo prefiero Pagarlo Sobre todo Que venga de buena calidad A mi me molesta Cuando te venden Un repintado Caro De mala calidad Y pues que Desprecias luego Luego no Por ejemplo Pan es más cara Que este Goku Y ni cerca de ser Lo que va a ser Esta gran pieza Que corrigió La mayoría De los problemas En figuras Pequeñas hermanos También respecto A su pintura Su movilidad Me sorprende Pese a que tiene Ausentes unas articulaciones De verdad No lo nota Su pintura Es aceptable Ahí dejémoslo Y me encantó El tono de piel Que si respetan Lo que vimos En el anime Los amantes De la saga GT También eso De traer Sus dos faldones Múltiples rostros El Kamehameha Que lo corrigieron Eso De verdad No saben Como me encantó Lo único Que me hubiese gustado Es que quizá Tuviera opción A ponerle Y quitarle la cola Yo creo que eso Y lo que es La cabellera Super Saiyan Les hizo falta Con eso Justifican Y hasta de sobra El precio No hermanos Pero vaya En conclusión Yo tendría dos quejas Una Ligeramente El precio O sea De verdad Muy muy poquito Aún así Sería un precio Para mi De nueve Tranquilamente Y lo que si Es que se le safen Los hombros Con facilidad Ese sería Otro punto Pero de ahí en fuera Para mi Es una figura Prácticamente Perfecta Y dime en comentarios A ti que te parece Crees que es buena figura Crees que estoy exagerando La vas a comprar La vas a dejar pasar Pero bueno hermanos Como siempre Ustedes tienen la mejor opinión No olviden compartirla Con nosotros También por favor Suscríbanse Regálenos un like Activen esa poderosa Campana Por el momento Esto sería todo Muchas gracias Por vernos Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias por ver el video.